¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de Arquitectura, Planeamiento y Disnya? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Dire Laboratory? ¿Qué es la sesión ordinaria del Consejo Electivo de la Facultad de Arquitectura? Es un ejemplo tomado como referencia dentro de la Universidad Nacional del Rosario hoy en día para imitar y poder poner en práctica la curricularización de las prácticas socioeducativas. Quería agregar que como dice el decano, además de ser una asignatura que la universidad está proponiendo incorporar a las currículas como prácticas socioeducativas, nuestra facultad venía trabajando en un proyecto de curricularización de la extensión antes de que esto ocurra, antes de las sugerencias de la universidad, en función de la historia que tiene nuestra facultad en extensión universitaria, la cantidad de docentes de nuestra casa que participan de proyectos de extensión. Así que como se planteaba recién, para todos nosotros esto es muy importante que de ahora en más podamos incorporar, en la carrera de diseño gráfico ya tiene incorporada en su currícula la asignatura de prácticas socioeducativas como obligatoria. Para arquitectura y diseño industrial, lo que sugería ese proyecto que motiva este concurso, es que sean asignaturas optativas y quien curse esta asignatura en su módulo teórico y su módulo práctico va a obtener un suplemento de título, hasta tanto arquitectura y diseño industrial puedan modificar sus planes de estudio. Gracias por el comentario, consejero Latansi. El punto 2.2, expediente 871 del 2023, dictamen final de comisión asesora que tendió solicitud de ampliación de la resolución número 746-2022 incrementando de 2 a 3 los cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación semi-exclusiva a concursar para las asignaturas introducción al urbanismo, análisis urbanístico e intervención urbanística cátedra a cargo del doctor arquitecto Oscar Bragos debido a que la arquitecta María Laura Fernández se ha acogido a los beneficios de la jubilación obligatoria a partir del 1 de enero del 2023. La giramos a asuntos académicos. Gracias. 2.3, expediente 9951 del 2023, dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno dispuesto para cubrir dos cargos de jefe de trabajos prácticos de dedicación simple en el área humanística, subárea teoría y análisis, asignatura, tecnología, diseño y sociedad, y en el área proyectual, subárea teoría y práctica, asignatura, gestión y diseño de la innovación, ambos correspondientes a la carrera de licenciatura en diseño industrial. Se pasa a asuntos académicos. Gracias. 2.4, expediente número 19165 del 2023. Bienvenido, consejero Carvajal. Por favor. Nota presentada por el arquitecto Santiago Pistone, elevando el cumplimiento satisfactorio de la ascripción en la asignatura a su cargo por parte del señor Emiliano Farías. Se adjunta informe y dirección de concursos. Quisiera leer otra vez el número de expediente, porque no sé si lo completé en el tramo que saludé al doctor Carvajal. Expediente número 19165 del 2023. Así queda registrado en la grabación. Este es el pedro. Se ve en el informe de concursos y se aprobó. Bien, bárbaro. Claro, porque es de ascripciones. Perdón. Entonces, a la finalidad de aprobarlo en el momento, y se agradece la colaboración del cuerpo, la dirección de concursos informa que el señor Emiliano Farías, que fue designado mediante la resolución 429 del 2018, como adscrito a la docencia a partir del 3 de diciembre, desde el 2018, por término de dos años, en las asignaturas Expresión Gráfica 1 y Expresión Gráfica 2, Cátedra a cargo del arquitecto Santiago Pistone, ha cumplimentado con los requisitos establecidos en el artículo número 5 de la resolución 130 del 2012 del Consejo Directivo, que es el de reglamento de adscritos. Se eleva a sus efectos. Firmado por la directora de concursos. Se aprueba. Gracias. Bien, tenemos resoluciones dictadas por, en este caso dice, el señor decano Adolfo del Río, pero es el señor decano Adolfo del Río y este decano también, por lo tanto, sí, claro, es en función de las fechas que fueron dándose las distintas resoluciones ante el referéndum. ¿Dónde están los nombres? Bien, la resolución número 537 del 2023, la resolución número 202 del 2023, la resolución 112 del 2023, la resolución 690 del 2023, la resolución 092 del 2023, la resolución 095 del 2023, la resolución 104 del 2023, la resolución 111 del 2023, resolución 121 del 2023, resolución 119 del 2023, resolución 113 del 2023, resolución 391 del 2023, resolución 107 del 2023, resolución 202 del 2023 si les parece se homologan gracias teníamos además una resolución ad referendum que tiene que es la 709 del 2023 que era en función de cátedra libre que me pidieron que la comisión pasada la promueva si ya se podía administrar licenciada si, gracias lo nombro porque está a continuación del tema bien y la resolución del calendario académico que fue en función de poder llevar certidumbre a las distintas a la comunidad académica en función de el desenvolvimiento de lo que queda del año que es el despacho de la comisión ¿cómo? que es el despacho de la comisión no, o sea entiendo que la comisión tiene sus despachos en función de adelantar los tiempos de eso lo que hice fue sacar un ad referendum en función de poder comunicarlo sobre todo perfecto sí, sí, sí lo habíamos hablado lo habíamos hablado de alguna manera pero más que nada claro que la la resolución ad referendum tiene que ver más allá de que en el cuerpo habíamos de palabra autorizado eso quería que tenga un marco legal en función de poder comunicarlo como una cuestión media administrativa directa y esta es la otra y esta es la otra bien, 2.6 lo acabo de nombrar en función de en función de la referéndum por lo tanto ¿qué se pasa? ¿le damos ingreso? sí, sí se homologa también en función de eso 2.7 expediente número 19.715 del 2023 nota presentada por el arquitecto Cristian Marín elevando nota solicitando que se elimine la Secretaría de Infraestructura y se utilicen esos recursos para la generación de cargos docentes para las materias que lo necesiten no escucho yo si el cuerpo así lo autoriza bien profesor Marina tiene la palabra agradezco al consejo que me permita la palabra mi interés es un poco dar a conocer todo lo que sucedió durante esos 4 años anteriores y los otros 4 años anteriores o sea 2 años de gestión el otro día concurriendo a la biblioteca yo diría la pasión de la policía de la policía de diseño consultos si esto era una instalación había recipientes de colores si, si, si y entonces no no le doy repartir hace una semana fue casi caricaturé con lo que fue la semana de San Junidós todos los masillos inundados si uno se asoma desde estos colas de enfrente van a ver todo el incremento de paloma contribuido 2020-2021 la facultad estuvo cerrada no se generó ningún programa de limpieza quiero dejar en claro que mi responsabilidad yo no la deposito sobre el personal no docente el personal no docente responde a lo que se le indica en la facultad de humanidad se tiraron la silla y se le responsabilizó al personal no docente la directiva de tirar todo ese mobiliario no creo que haya sido del personal no docente lo mismo acá el personal no docente cumple su función entonces ocho años nunca se pintó la terraza la terraza se llueve si uno recorre las escaleras hay problemas de iluminación en las escaleras si uno mira hacia arriba ve todo el modo depositado de años no es de ahora 2015 se designa la Secretaría de Infraestructura por algún motivo eso habría que averiguarlo 2015-2016 fue designado un secretario 2016-2019 no hubo designación o sea que no era necesaria si no tres años no funcionó designación sobre ese cargo ¿cuál fue el sentido? o sea se creó algo para no designar a nadie entonces mi objetivo es sacar a la luz todo lo que sucedió en esta gestión pasada no en la actual ¿por qué se destinaron recursos a ciertos lugares? voy a presentar un expediente sobre la Secretaría de Autoevaluación ¿qué auto evaluaron? Subsecretaría de Autoevaluación ¿qué auto evaluaron? entonces todos esos cargos se podrían haber destinado a docentes continuamente veo presentaciones solicitando para nuevas carreras cargos 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 ¿qué es lo que se resolvió con esas designaciones? ¿qué es lo que hicieron? ¿pagar o algo por el estilo? mi hincapié es que la facultad tiene que dar a conocer todo lo sucedido usted señor decano pide un informe informe de todo lo sucedido sobre estos ocho años no se haga cargo de los errores de la gestión pasada ¿cuál es la mejor manera de hacer que no se vea que uno no hace nada? no haciendo nada vengo luchando desde el año 2004 presenté un proyecto del taller de medios fue aprobado por el arquitecto Torio acá funcionaba lo que era lo que se denominaba el SIAT no sé si algunos te han enterado que tuvimos un centro de informática aplicada al diseño lo hicieron desaparecer lo convirtieron en locutorio ahora las computadoras están archivadas en un lugar que no es acorde como aula de informática el año pasado tuve la oportunidad por el intercambio y estar en la facultad de Montevideo en la universidad de la UDELAR entonces ellos tienen laboratorio nosotros estamos atrasados y eso es culpa de los no docentes o de quienes que la facultad no tenga un laboratorio acorde al año 2023 se están creando las nuevas carreras todas estas nuevas carreras se necesitan el apoyo digital y la facultad durante 8 años no dispuso de medios padecimos la pandemia 2020-2021 algunos docentes fuimos abandonados no nos catalogaron dentro del convenio colectivo del teletrabajo no lo aprovecharon de máquinas la conexión a internet la resolvimos nosotros después el rector se acordó y hubo un pago de lo que fue la conexión a internet entonces ahora que lo menciono al rector informenle al rector que el laulario ya tiene goteras soy testigo que el consejero velece le recalcó cuando estaba en construcción eso no le hagan la terraza húmeda ya la facultad el nuevo edificio tiene goteras ya se repararon rajaduras si hacemos un estudio que eso lo voy a pedir voy a solicitar facultad de psicología edificio nuevo destruido facultad de humanidades edificio nuevo deteriorado son enemigos de las ventanas la nueva restauración que le han hecho al edificio eliminaron las ventanas si piden un informe todo lo que fue preingreso en el laulario los chicos padecieron el calor fueron torturados a 40 grados porque el laulario no tiene ventana son enemigos de la ventana le escribo al rector en instagram reclamando me dice que el aire acondicionado no funciona que es un edificio sustentable si no tiene ventanas y no cumple con el reglamento municipal de iluminación y ventilación no es un edificio sustentable la gente de Vedelía está en un lugar escondido si hacemos otro relevamiento el edificio de Linnova tampoco tiene ventana entonces lo escucho al rector que estamos por el tema de todo lo biotecnológico y nosotros no podemos resolver un tema bioambiental de nuestros edificios entonces mi reclamo va a ser pedir informe de todo lo que fue la gestión pasada tengo un pedido para el señor decano si es posible que nos reintegren en el cargo de la jubilación del arquitecto Pepe Dota un año sin llamar a concurso más de un año no sé si fue el miedo a que yo me presente yo no me voy a presentar a ese concurso entonces usted señor decano le va a decir a un jurado si es un docente problemático ¿un docente? la gestión pasada le dijeron a un concurso que yo me presenté que yo era un docente problemático al jurado usted quiere que conteste por eso mismo yo le dejo no hace falta que me responda ahora entonces yo quiero demostrar cómo fueron las actitudes hacia mi persona que se reintegre ese cargo que se llama concurso estuvo designado el jurado ese cargo pertenece a la cátedra no sé por qué motivo nunca lo regresaron entonces sigo presentando y reclamando le agradezco señor decano una intriga para los chicos representantes estudiantiles consulten por qué tienen que ir los alumnos de geometría adcriptiva particular para rendir los parciales si le parece profesor Marina yo voy a tomar en consideración le pido que este documento sea girado a mi despacho para tomar conocimiento algunas algunas cuestiones para algunas cuestiones a los fines de de mencionar digo lo giro a mi despacho porque entiendo que la pertinencia de determinar las secretarías y sus funciones y sus componentes depende de mí en función de las distintas cuestiones que fue exponiendo siento que de alguna manera spoilea algunas cosas de las que tengo ganas de que sucedan la gestión por lo cual espero que que a la brevedad también tengan fui tomando nota de algunas sobre todo digitales el tema infraestructural en función de lo que hasta ahora entiendo que tiene que ver más en el tiempo que lleva adelante con una cuestión presupuestaria y de capacidad de abordaje económico para resolver los problemas de edilicio que tiene la facultad y por último lo que tiene que ver con el prototipado de los talleres medios digitales que usted bien sabe por conversaciones que tuvimos que es mi voluntad de promover esas cuestiones incluso acompañarlas estamos trabajando desde la hasta ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología para abordar distintas convocatorias que puedan a nivel municipal perdón a nivel provincial a nivel nacional y buscando financiamientos también internacionales para abordar la complejidad que tiene que ver con los equipamientos de alta tecnología y como bien sabe también he participado de dos de los equipamientos de más alta tecnología que tienen no en este momento sino previamente que tienen la facultad que tienen que ver con el escáner 3D y la próxima compra licitación y compra del clúster de procesamiento de inteligencia artificial realidad aumentada y realidad virtual por lo tanto considero que compartimos muchos de los caminos que esta institución debiera abordar el resto ya pedí que giren el expediente para determinar si son pertinentes las distintas cuestiones y poder abordarlas porque creo que son problemáticas reales además estuve el otro día en esta documentación que bien acompaña con una fotografía la lluvia fue completamente descomunal y estoy al tanto de los inconvenientes que afronta el edificio en esos casos digamos así que me comprometo a guardarlos no sé a qué se refiere pero si usted quiere puede conversar con quien desee profesor gracias bien 2.8 solicitud de homologaciones de asignaturas presentadas por estudiantes de la casa bien las giramos asuntos académicos les parece así las pueden revisar y devolverlas al cuerpo 2.9 expediente número 2546 nota presentada por la consejera estudiantil señorita Delfina González solicitando el otorgamiento de créditos académicos para los y las estudiantes que cursaron y aprobaron el workshop activismo urbano organizado y llevado adelante por la agrupación estudiantil Domino desde el 29 del 3 del 23 hasta el 1 del 4 del 23 en sede de la FAPID se adjunta informe de secretaría académica perdón ¿puedo pedir la palabra? tiene la palabra la consejera Colusi iba a solicitar que el consejo lo apruebe en el pleno a los créditos bien si el pleno puede aprobarlo en función de otorgarle el crédito a los estudiantes se lo pediría leo previamente bien, perfecto visto el pedido de aprobación de los 3 créditos para las y los estudiantes que participaron en el workshop activismo urbano organizado por la agrupación estudiantil Dominó en conjunto con otros espacios académicos de la FAPID en el mes de marzo de corriente año y habiéndose presentado el programa junto al expediente con notas de evaluación por profesores de nuestra casa de estudio correspondiente a los trabajos realizados por los y las estudiantes que participaron en el workshop activismo urbano se consigue otorgar 3 créditos a las y los estudiantes nombrados en la lista adjunta firmada por docentes si les parece podríamos aprobar en este momento entonces se aprueba muchas gracias bien tenemos también en el punto número 3 solicitud de expediente de títulos certificado de diploma en trámite y certificado analítico maestría bueno un momento muy grato también antes de que lo nombres tenemos la primera ¿es la primera? bien la primera egresada en la maestría en arquitectura del paisaje del expediente número 13.566 de 2023 Ciernielo Laura así que eso si podemos aplaudir si quieren si quieren pide un aplauso si quieren vamos por ahí gracias Damian especialización en planificación urbano-territorial expediente número 301 del 2023 Morales Daniel Alberto licenciatura en diseño de comunicación visual expediente número 11.896 2023 Encinas María Belén expediente número 13.566 del 2023 Muzio Manvey Deniz expediente número 13.996 de 2023 Interlandi Mayra Agustina expediente número 14.038 González Guado Gastón expediente número 21.563 del 2023 Carbonari Julieta título intermedio de bachiller universitario convención en arquitectura expediente número 8.167 del 2023 Vega Gómez Luciana Evelyn título intermedio en bachiller universitario expediente número 20.368 del 2023 Altamirano Emilia Emilia ¿Se aprueba? Muchas gracias Bien, en informes del decano tengo acá una solicitud por parte del coordinador del Creta que pide la declaración de interés académico entiendo que me llegó acá en función de ir agilizando tiempos y demás cuestiones si no sé si alguno de los consejeros quiere ampliar y si no leo la nota del pedido leo la nota listo sí, sí, incluso fuimos anfitriones de la versión anterior de la cual además participé este poco importa los fines del día mediante la presente solicito al consejo directivo tenga a bien declare de interés académico al octavo Creta Congreso Regional de Tecnología en la Arquitectura Congreso Regional de Tecnología en la Arquitectura en esta oportunidad se desarrolla, faltaba un signo de puntuación se desarrolla en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño FADU de la Universidad Nacional de Córdoba en los días 9, 10 y 11 del mes de agosto donde nos convoca el tema la condición material del proyecto, técnica, sostenibilidad y demandas del medio este congreso está orientado a los aportes asociados en docencia, investigación y extensión universitaria de docentes y estudiantes de las carreras Arquitectura y Diseño Industrial dando continuidad a los procesos de integración desarrollados en el ámbito de las facultades integrantes del ARQUISUR y la formación de recursos humanos en estas áreas nuestra casa de estudio cuenta con miembros docentes integrantes de la Red Regional de Tecnología que agrupa las facultades públicas de la Argentina, Uruguay y Paraguay es de destacar que a la fecha docentes de la facultad hemos presentado artículos los cuales serán evaluados para ser publicados en revista científica indexada arquitecto de ser seleccionado o exponer en el congreso y ser publicados en el libro de ponencias se amplía información en la web del octavo Creta la segunda circular y la tercera circular de la convocatoria donde se expresan los fundamentos y desarrollo en las cuales se sustenta este pedido sin más saludo atentamente especialista arquitecto Javier Porcenic coordinador del séptimo Creta en ese caso y seguramente va a estar participando también además en el octavo si les parece pudiéramos... ¿Damián? Sí, eso, pedir que se apruebe en el momento bien, me acompaño la solicitud muchas gracias si les parece consejeros y consejeras veo que no hay ninguna oposición se aprueba, gracias bien, informes y despachos de comisión les cedo la palabra al presidente de la comisión de asuntos académicos Jorge Latanzi o de acá directamente bueno, despacho de comisión de asuntos académicos despacho 022 barra 23 expediente 15587 del 23 este expediente refiere al calendario académico que tiene un despacho que pide aprobarlo pero ya fue aprobado o sí, ya fue propuesto por el decano en resolución al referéndum que acabamos de aprobar un solo comentario Jorge me salió el punto número 4 que el informe es del decano lo digo luego de la comisión de asuntos perdón vamos a retomar perdón, voy a ir de vuelta vamos a retomar una conversación que ha quedado pendiente de la sesión anterior que era la presentación de directora directora de diseño gráfico Mónica Pujol director de carrera de arquitectura Claudio Solari cuando terminamos estas lecturas pasamos su presentación en función de lo que habíamos acordado en la última ocasión gracias y disculpen Jorge no hay problema seguimos luego con bien, mil disculpas si les parece entonces cambiamos vuelvo a cambiar el orden que yo mismo modifiqué solamente hacer un comentario general que tiene que ver con si quieren ir acomodándose pero solamente hacer un comentario general que va a tener que ver de alguna manera con la identidad general de la gestión de manera integral hacia dentro de la gestión y hacia la comunidad académica que es que en el próximo tiempo vamos a estar realizando una serie de actividades de consulta directa por parte de la gestión en todos sus estamentos secretarías direcciones de carrera direcciones distintos dispositivos y herramientas que vamos a implementar para poder relevar las demandas y el estado de situación que tiene hoy la comunidad académica para poder elaborar no solamente un plan estratégico de dirección de carrera sino un plan estratégico de gestión en los próximos cuatro años que eso va a ser bueno ya van a ir llegando las convocatorias a los distintos e-mails y van a ir viendo las distintas comunicaciones por parte de la institución estamos terminando de diseñar ese proyecto y en definitiva la dirección de la institución la vamos a hacer en interconsulta con su comodidad académica de manera plena así que en ese marco pido que tomen las palabras de la directora y el director en función de eso y bueno van a estar ampliando sobre algunas consideraciones gracias adelante Mónica Pujol bueno buenas tardes mi nombre es Mónica Pujol soy la directora de la licenciatura en diseño gráfico tal cual como acaba de escribir el decano mis funciones tienen que ver con funciones académicas dentro de la carrera y vamos a trabajar este año en esta articulación para un diagnóstico con la comunidad a pedido que me ha hecho extensivo el decano me interesaría un poco describirles la carrera digo la carrera no el plan está obviamente subido a la página pero sí cuáles son sus especificidades perdón que a veces las pronunciaciones ahí van este no no está aquí señor digo en general hay ciertas cuestiones que todos conocemos obviamente tenemos una relación las disciplinas proyectuales y por eso estamos acá juntas cuando se habla de diseño gráfico se habla de diseño de comunicación visual esto es ha salido así con este nombre por pedido de rector pero hoy en en latinoamérica en la argentina y en el mundo se lo conoce como comunicación visual digo esto porque hay alguna por ahí algún recorrido que me interesaría compartir con ustedes cuando la carrera quizás se popularizó en los ámbitos académicos digo porque las carreras de diseño las ingresó Moncipe a latinoamérica en los 60 en los 60 pero se abrió solo los diseños en Mendoza y en La Plata y en el 85 con la vuelta bueno 85 87 de la democracia se empezaron a abrir diseños en todo el país en esos años cuando se hablaba de diseño gráfico en general todos entendíamos una suerte de tecnicaturas vinculadas a todo lo que era producción casi de marca publicidad o afiches en cuestión que nuestra disciplina obviamente incluye eso pero que ha tenido un recorrido mucho más amplio en los últimos años sobre todo creo que no es nuevo en esta comunidad con todo lo que ha significado por un lado la explosión de comunicación visual que hoy cubre nuestra vida así como se habla de la arquitectura como aquella que compone el paisaje urbano y acá cito una charla que he tenido con el decano ayer cuando se habla de diseño gráfico se habla de la piel de nuestros entornos esta piel de significación en los 90 el diseño disculpenme va a ser muy cortito pero en los 90 simplemente para comprender donde se para la carrera en los 90 el diseño con el neoliberalismo y no hace falta que explique en medio de los 90 este se volvió muy vinculado al branding y lo corporativo pero nuestro objeto si hablamos de desmaterialización de nuestras producciones el diseño gráfico fue el primero que tuvo esto piensen que compartimos la imagen como parte del proyecto pero en nuestro caso la imagen es el producto no es la mediación hacia una producción posterior con lo cual los últimos 20 años el diseño gráfico ha mutado sustancialmente y esto me interesaba compartir con ustedes para que sepan que nuestra carrera se ancla en los 2000 y que parte con un primer párrafo que ubica al diseño gráfico como construcción de narrativas visuales y estas narrativas visuales están compuestas por imagen líquida que de algunas cuando digo líquida obviamente estoy haciendo una referencia a Bauman y con esto nos referimos a imagen analógica y virtual que en distintos soportes y pantallas recorre la narrativa tanto a nivel bidimensional tridimensional como en movimiento y multimedia mediática digo hoy sería imposible pensar una carrera de comunicación visual que es el subtítulo digamos que nos quedó para aclarar sin incluir estas consideraciones el diseño gráfico entonces tiene una trayectoria bastante antigua en todo lo que es diseño de información persuasivo cuando decimos de información estamos diciendo de señalización de infografías dinámicas interactivas de persuasión desde toda la fichería que uno puede digo en los 80 ya diseño de la marca o afiche bueno hoy siguen afiches y aquí vamos a hablar del cotidiano de todos nosotros en donde nuestra vida social transcurre entre imágenes y campo del diseño gráfico a su vez contribuye en lo que se llama el régimen escópico de una sociedad o sea aquello que es visible aquello que la sociedad considera las imágenes que hablan de esa época y hoy tiene un lugar mucho más estratégico de visión crítica para hacer solo una referencia digo porque este no es el ámbito para hacer una charla mayor hoy estamos luchando en los distintos ámbitos por ejemplo con cuáles son las imágenes que nos representan desde nuestras elecciones de género desde nuestras elecciones de cuerpo y hoy en duda sin duda estamos bastante más claros todos los diseñadores gráficos también de que la imagen es una herramienta poderosísima de construcción de identidades Bonsipe en su momento planteó que los diseños trabajaban sobre la capa simbólica Bonsipe planteó un libro muy importante para los diseños que diseño desde la periferia que trabajamos sobre la interfase simbólica y ahí estamos por eso me planteé lo de la piel no es cierto de las ciudades y al reconsiderar si piensen que es el año de la inteligencia artificial hoy todo el mundo pregunta que va a ser de nuestras disciplinas nosotros desde el 2000 es la disciplina que ha venido trabajando fuertemente con todo lo que es el desarrollo de diseño estratégico y hoy en el año las inteligencias artificiales esto cobra un valor fuertísimo porque como todos los que ya hemos estado jugando o explorando las inteligencias artificiales es fundamental las preguntas y justamente eso nos ha ayudado a ponernos desde el lugar técnico de dar respuesta a nuestras industrias sino a agentes culturales la carrera fue planteada fuertemente situada en estos 2022 no hicimos una copia de carrera digo esto ha pasado en la región y forma parte de nuestra idiosincrasia que uno va a citar una carrera y se empieza a copiar 20 años después seguimos dando las mismas materias esta carrera ha tomado tiene sectores de laboratorio tiene sectores de gestión o sea es una carrera anclada en este momento está anclada en el territorio hicimos tanto para industrial como para gráfico un análisis de cuáles eran las industrias y la demanda que aparte acá digo y aclaro algo que ustedes ya saben o sea disculpenme todas las redundancias veníamos con una demanda en la región de diseñadores desde hace 30 años yo hace más o menos esos años estoy en esta facultad en los postítulos obviamente no en el grado y Rosario tiene una situación privilegiada yo sé que todos nos cuesta más ver lo propio pero privilegiada en relación al resto del país con un sistema productivo que demandaba diseñadores entonces desde en este estudio se plantearon porque nosotros tenemos un título intermedio y una licenciatura que da la posibilidad con cuatro optativas y con un taller de proyectos de tener distintas salidas estar situado en la industria agroalimenticia en la de servicios en la gráfica y cultural que Rosario es sin duda un nodo cultural importantísimo en todo lo que es el cordón productivo de la región Rosario y en la demanda social y de empoderamiento de distintos sectores bueno creo que hasta acá si no ya me voy a poner muy larga y comentando que tengo mucha pasión por la carrera pero bueno quedo a su disposición o para cualquier cualquier reunión futura o para cualquier muchas gracias doctora doctor Carabajal solo una pregunta de curiosidad porque me interesó mucho esta parte de la estructura de la carrera la carrera dura cinco años cuatro cuatro y el título intermedio es después de tercer año tres más uno tres más uno la licenciatura doctora como tema para discusión inclusive para nuestra carrera por eso me parece importante esta precisación si las tres carreras de diseño que se hicieron y que tienen asignaturas en común digo la de las humanidades de diseño momentaria gráfico industrial siguió un poco las que son las recomendaciones sobre la Secretaría de la Universidad Universitaria un título intermedio de tecnicatura y un título en el caso industrial es al es el título del medio no es que en la cultura que sería el cuarto de licenciatura y con una carga fuerte de teoría crítica en el cuarto año de licenciatura y de optativas para las distintas perfiles muchas gracias doctora un solo comentario en función de lo que decía recién el doctor Carabajal acá vamos a entregar un título intermedio en arquitectura entiendo que obviamente se sabe y en lo próximo que vamos a estar diseñando también hay que preguntarse cómo es a dónde va a qué determina algunas cuestiones que vamos a estar trabajando pero digamos ya estamos expidiendo títulos intermedios en este caso es de bachillerato bien si les parece les cedo la palabra al director de carrera de arquitectura el arquitecto Claudio Solari bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación a exponer los primeros lineamientos en torno al programa y líneas de acción en los que estamos trabajando para la dirección de carrera de arquitectura en 1938 Mies van der Rohe apuntaló su discurso inaugural como director del departamento de arquitectura del instituto de Armon en dos anuncios el primero versó a salga de la integración del conocimiento disciplinar en el quehacer proyectual dijo Mies la visualización del espacio debe estar apoyada en el conocimiento estructural diseño sin conocimiento estructural resultará irritantísimo por esta razón hacemos de la construcción un requisito previo a la planificación arquitectónica en este y otros textos y entrevistas Mies otorgó a la voz construcción un sentido gramatical antes que constructivo y consideró saludable estudiar los métodos constructivos primitivos donde cada golpe de hacha tuvo un significado y cada signo de cincel imprimió una expresión en sus discursos y producción arquitectónica el orden gramatical aspiró a conciliar la forma en que el edificio se colocó en la ciudad y modificó el paisaje por su máscara en tal sentido Mies admiró a Wright con los aspectos funcionales tecnológicos y materiales de la pieza arquitectónica los factores psicológicos y espirituales del hombre hoy pensamos de las personas y las peculiaridades culturales del espíritu de su tiempo en el segundo enunciado se refirió a la formación en arquitectura la enseñanza y agrega de la arquitectura no tiene que ver solo con fines prácticos sino también con valores los fines prácticos están estrechamente relacionados con la peculiar estructura de nuestra época nuestros valores en vez tienen su raíz en la naturaleza espiritual del hombre los fines prácticos son la medida de nuestro tiempo de nuestro progreso material los valores en los que creemos revelan el nivel de nuestra cultura aunque los fines y los valores sean diferentes ambos están íntimamente relacionados ¿con qué otra cosa nuestros valores deberían relacionarse si no es con los propósitos de la vida? fin de la cita nuestra facultad está atravesando un proceso de expansión y enriquecimiento de su oferta académica de grado con la incorporación de las carreras de diseño gráfico industrial la resolución mediante la que se dispone la creación de los cargos de dirección de carrera y sus alcances establece una estructura que atiende las particularidades de cada disciplina con funciones específicas orientadas a la gestión académica como primer director de la centenaria carrera de arquitectura de esta universidad pública no vengo a presentar un modelo de escuela sino a articular programas y políticas académicas plurales vengo a construir consensos y a impulsar un proyecto común a promover la discusión acerca de los perfiles profesionales de nuestro tiempo y a poner en consideración la actualización del plan de estudios a potenciar los recursos humanos con los que contamos y a trabajar en la racionalización y optimización de los recursos en general y para ello por intermedio del consejo asesor a convocar a las y los profesores en actividad a las y los profesores en méritos al cuerpo docente en general graduadas graduados y estudiantes con incumbencias en la planificación del proyecto y la construcción del hábitat los arquitectos graduados en esta universidad se desenvuelven en campos diversos entre otros el ejercicio profesional la función pública y la vida académica impregnados por problemáticas y desafíos de las esferas económica social y ambiental y deben tomar posición frente a cuestiones de interés para las agendas internacionales y racionales devenidas del desarrollo tecnológico el cambio climático las demandas de género las demandas de igualdad de género y las apuciantes carencias pobreza y exclusión que vulneran a gran parte de nuestros conciudadanos según mi parecer en nuestro tiempo histórico la enseñanza de la arquitectura en la universidad pública debe concertar una formación integral en la disciplina y el ejercicio profesional con los temas emergentes del presente promover la construcción de conocimientos ajenos a cualquier dogmatismo o concepto de verdad única y estimular juicios críticos responsables y creativos que al decir de mis nos conduzcan de la casualidad y habitualidad a la claridad racional y el orden intelectual en este marco para la dirección de la carrera de arquitectura preveo tres áreas o líneas de acción una coordinación general gestión académica y plan de estudios el área de coordinación general tiene como finalidad abordar las actividades devenidas de entender en los temas derivados por el consejo directivo el decano y la secretaría académica presidir el consejo asesor de la carrera en arquitectura en conjunto con secretaría académica arbitrar los medios para realizar los concursos para acceder o suplir carros docentes y difundir por intermedio de la dirección de comunicación la información de actividades académicas el área de gestión académica en coordinación con las secretarías que componen el gabinete de gestión tiene como misión entender en latinante la actividad académica y la promoción de su excelencia fomentando la formación y actualización docente la formación de posgrado la investigación la extensión la vinculación con el medio el intercambio académico e internacionalización del cuerpo docente y el establecimiento de ámbitos de interacción con las carreras de diseño gráfico e industrial además impulsar la participación en elementos científicos congresos y seminarios y la publicación de trabajos de investigación proyectos y ensayos y potenciar la escucha y crear ámbitos intermedios de participación para estudiantes dando lugar a sus propuestas dinámicas e intereses por último el área de plan de estudios responde a las necesidades de evaluar la marcha del plan los aspectos cualitativos de los programas analíticos y las propuestas de espacios curriculares optativos y lectivos el cúmulo de tareas que se desprende del seguimiento del plan demanda obrar en conjunto con el consejo asesor y los áreas de la enseñanza en torno a la verificación de los objetivos generales contenidos y su implementación mediada por objetivos específicos estrategias pedagógicas y metodológicas precisadas en los programas de las asignaturas para los espacios curriculares optativos en particular proponemos acordar líneas de interés prioritarias para la formación disciplinar y el ejercicio profesional relacionadas con las cuestiones de agenda que antes se anuncian en el mediano plazo tomando en consideración las actividades reservadas al título de arquitecto dispuestas mediante resolución del comité ejecutivo del consejo interuniversitario nacional y en relación con el inminente proceso de acreditación de la carrera y las exigencias que disponga la comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria esta dirección prevé participar de la elaboración de un eventual plan de mejoras al plan de estudios en coordinación con las secretarías de acreditación y académica entre otros aspectos cabe atender asuntos concernientes a la duración de la carrera coordinación y extensión del proyecto final de carrera en simultáneo y con una perspectiva de resultados a mediano y largo plazo aspiramos impulsar la discusión de los perfiles profesionales revisión y actualización del plan en los términos antes expresados nada más por mi parte quiero la supuesta disposición de los consejeros y consejeros de salud muchas gracias señor director si les parece entonces si tiene la palabra perdón tiene la palabra el consejero Pistone Matías bienvenidos bienvenida tiene la palabra el doctor Carabajal simplemente con motivación y para poder poner en agenda a mi me parecería interesante si los directores pudieran evaluar realizar alguna actividad tipo un festival de diseño tiene un título por decir a fin de año que es un evento donde por por algún momento del año la producción de las tres las velas digamos que tengamos se puedan exponer expresar algún tipo de evento yo digo festival porque me parece el festival ¿no? donde los jóvenes se imaginan cosas también que van con el festival pero me parecería que sería una buena ocasión para que nos podamos contaminar positivamente lo que produce la facultad es una propuesta tomamos la sugerencia y evaluaremos como la forma que tiene no propongamos demasiado se agradece la propuesta si tienen bueno gracias consejera Piaggio y consejero Sanfilippo por ceder sus asientos una cuestión específica es un todo junto es una semana de corrido que no para de bien evaluaremos gracias por la sugerencia consejero Carabajal bien si les parece retomemos el orden de la sesión solo le cedo la palabra al secretario del consejo momentáneamente recién llegó un solo una solicitud de licencia de Álvaro Ollea y lo reemplaza Juan del Valle bien si les parece la salvedad de la tardanza administrativa bueno de hecho se conformó llegó hace muy breve la licencia firmada conforme fue una cuestión administrativa de tiempos si el cuerpo lo acepta muchas gracias entonces continuamos con lo que yo mismo he interrumpido la palabra la viene del presidente de la comisión de asuntos académicos del consejero Jorge la santa bien retomamos expediente número 42 759 del 22 es el dictamen de la comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno para cubrir un cargo de profesor titular dedicación simple en el área proyectual sub área teoría y práctica asignatura metodología del proyecto y la investigación correspondiente a la carrera licenciatura en diseño industrial se adjunta ampliación de dictamen final solicitado por despacho número 003 del 23 de la comisión de asuntos académicos hay dos dos despachos bueno el 023 dice esta comisión asesora recomienda aprobar el dictamen por unanimidad de fecha 16 de diciembre de 2022 ratificado en la ampliación de dictamen por tres miembros de la comisión asesora ante el pedido de apelación y además solicitar a la asesora legal que investigue lo expuesto por los miembros graduados y estudiantiles en fojas 113 y 114 del expediente y respecto al mismo tema y al mismo expediente el despacho 024 dice esta comisión recomienda que pasen las presentes actuaciones a la asesoría legal para que analice los hechos mencionados desde el momento del pedido de ampliación de dictamen para así tomar una decisión respecto a lo actuado por la comisión asesora habiendo dos dictámenes tendríamos que votar por el 023 o 024 sí corresponde que votemos pide la palabra previamente la consejera Colusi solamente quería decir que como agrupación y como representante de los estudiantes alentamos la participación del estudiantado en los concursos para que todos los estudiantes tengan voz y voto y estamos orgullosos de que esto suceda así que vamos a apoyar el segundo despacho ¿ustedes van diciendo despacho 23 o 24? sí recuerdo que el 023 es aprobar el dictamen y solicitar a la asesora legal que investigue y el 24 es girar las actuaciones a la asesora legal para que analice los hechos mencionados desde el momento de ampliación del dictamen consejera Moyano 23 o 24 Pistone De Mateis Villar García Piaggio Heisterborg Latansi San Filipo Despacho 24 Varese Carabajal Despacho 23 Viana Berlot Lira Macote Despacho 24 Siles Del Valle Drogo Despacho 24 González Despacho 24 Angelotti 24 Colusi Despacho 24 Chamorro 24 Por mayoría Despacho 24 Bien, entonces se gira a la asesora legal para determinar las actuaciones Despacho 25 barra 23 Tema expediente 18 24 25 barra 23 Proyecto de resolución presentado por la consejera directiva estudiantil señorita Delfina González solicitando que se extiendan las condicionalidades del cursado hasta la finalización del turno de exámenes del mes de septiembre del año 23 Ese era el tema El despacho visto las presentes actuaciones esta comisión recomienda extender las condicionalidades de forma directa hasta el turno de examen correspondiente a la mesa de septiembre de 2023 Bien, tiene la palabra la consejera González y la consejera Drogo a continuación Gracias Bueno, nosotros como presentamos el proyecto de extensión de condicionalidades como todos los años vemos que es una necesidad y una urgencia para los estudiantes y que también es un problema a fondo a trabajar así que pedimos que se apruebe la extensión de condicionalidades pero también que hagamos un relevamiento del plan de estudios y que entre todos los consejeros empecemos a discutir estos problemas y a ver por qué llegamos con esta incertidumbre a esta altura del año no queremos que se apruebe porque sí claramente vemos que hay un problema pero los estudiantes tienen la necesidad de seguir cursando de poder presentarse a las mesas así que bueno pedimos que se apruebe y que entre todos trabajemos este problema de fondo gracias yo quería hacerle la palabra un momento a la presidenta del centro de estudiantes Eugenia bien si el cuerpo así lo aprueba gracias adelante Eugenia bueno bueno gracias por la palabra nosotros el ALDE como conducción de centro de estudiantes y en representación de todos los estudiantes queríamos transmitir un poco de cómo fue que esto se está tratando ahora en consejo electivo después de tres meses que nada que los estudiantes muchos han dejado de cursar o cursan con un incertidumbre terrible de cómo va a ser ese año académico entendemos que esto fue gracias a todos los estudiantes que hace meses que venimos discutiendo que esto es necesario que tiene que ver con el plan de estudios con correlativas que muchas veces no tienen ningún tipo de criterio académico como puede ser geometría para AP2 la cuestión de los créditos y que son cosas que no se discuten y que muchas veces hacen que estas cuestiones se traten a la espalda de los estudiantes entonces nosotros el ALDE como conducción del centro de estudiantes y con la responsabilidad que eso amerita entendemos que es necesario y fundamental que todos los estudiantes puedan ser parte de este tipo de discusiones porque nos afectan en el día a día directamente del cursado por eso nada resaltar que esto en realidad tiene que ver con que todos los estudiantes durante todos estos meses y semanas votaron de forma individual en los cursos firmaron los petitorios se sumaron a las discusiones a debatir qué tipo de cursado de plan de estudio queremos y necesitamos así que nada no me sorprende lamentablemente que ahora esto quede como si fuese mérito de una sola agrupación un solo proyecto la verdad que eso a nosotros no nos importa lo único que nos importa es poder traer todas estas cosas que fuimos juntando durante todos estos meses las opiniones de todos nuestros compañeros pasar a votar por cada curso la verdad que para nosotros es fundamental y como se lo hemos dicho a todos nuestros compañeros es poder traerlo al consejo directivo para poder transmitir de que es una necesidad real y que la han demostrado nuestros compañeros participando y moviéndose en cada actividad que hemos impulsado así que bueno nada resaltar de que esto que se esté tratando en consejo directivo tiene que ver en realidad con la voluntad de los estudiantes que se han organizado y discutido y que bueno pido en representación de todos ellos de la agrupación y del centro de estudiantes que por favor se vote con responsabilidad porque hay más de mil estudiantes que ya se posicionaron y que quieren que la extensión sea aprobada así que bueno muchas gracias gracias presidenta si pide la palabra el consejero Villar gracias bueno un poco en relación a lo que se viene mencionando tanto la consejera como la presidenta del centro de estudiantes creo que es importante entender la problemática que se presenta y que no es una cuestión solamente de estar en condiciones de continuar el cursado como bien se mencionó hay temas más profundos que hacen a la a la presentación de estos temas y me parece que ese trabajo que se viene haciendo desde la secretaría académica desde la gestión pasada y que se está continuando en esta gestión se resuelve a partir de analizar caso por caso tengo entendido y así sucederá también en la gestión pasada en que a todo aquel que presenta la extensión de inconstitucionalidad se le da y aparte se releva cuáles son los motivos por los cuales se piden de hecho en la comisión de asuntos académicos y pido permiso para comentar una situación que se dio en la comisión se nombraron cuáles son las situaciones más problemáticas y eso se genera a partir de la recolección de estadísticas que la secretaría académica continúa haciendo si nosotros entregamos una extensión de inconstitucionalidad a todos a todas sin la posibilidad de relevar cuáles son las problemáticas que afectan a ese estudiantado es como hacer caso omiso al problema y resolver una coyuntura entonces creo que lo mejor es seguir manteniendo el sistema que hoy existe que nos dio que nos dimos como consejo directivo porque es un sistema que este consejo directivo generó para delegarla a la secretaría académica para que siga otorgando la extensión de inconstitucionalidad se mantenga y que no se otorgue de manera arbitraria a todo y a todo aquel que la pida sino que se estudie caso por caso entendiendo que hay una voluntad de otorgársela a cada uno y a cada una de que lo pide así que en ese sentido creo que no es necesario aprobar este despacho bien tiene la palabra el consejero Latanzi si les parece cierro los ordenadores y pasamos a votar luego sí acuerdo con lo que decía el consejero Villar creo que hay que seguir adelante con el mecanismo que ya nos hemos dado para resolver este problema pero también considero que tenemos que considerar que hay que tener en cuenta lo que plantean los estudiantes porque evidentemente este pedido de extender condicionalidades lo que está haciendo es evidenciar problemas que tenemos problemas serios que tenemos que tienen que ver con los cursados de nuestras asignaturas básicamente el cumplimiento de las normativas que tienen que ver con los reglamentos de muchos casos los reglamentos de exámenes hay muchos problemas que tenemos que abordar desde esta gestión insisto este pedido de extensión de condicionalidades solamente lo que hace es evidenciar un problema con lo cual acuerdo con los que tenemos que ir a las causas de este problema como consejo directivo bien entonces corresponde que pasemos a la votación la votación es aprobar o no aprobar mollano pistone de mateys billar piaggio heisterbor latansi sanfilippo barese carabajal no viana del valle aprobar elira macote aprobar siles aprobar berlot aprobar drogo aprobar gonzález aprobar angelotti aprobar colusi aprobar chamorro no listo 11 votos por aprobar y 9 por no aprobar bien queda aprobada entonces la extensión de condicionalidades hasta la quinta mesa de exámenes a continuación bien no quisiera pos esta votación hacer una aclaración que me parece importante remarcar el mecanismo que había establecido este consejo directivo y creo que lo había dejado en claro la sesión anterior a fin de comentario ¿verdad? tenía que ver con poder hacer un relevamiento exhaustivo acerca de las problemáticas y acaba de exponer el director de carrera de la carrera arquitectura y en presencia del secretario académico la sesión pasada un compromiso específico de no abandonar a los y las estudiantes en su cursado y durante ese tiempo habiendo comentado que claramente fui estudiante recientemente y consejero estudiantil también hace bastante poco y entendiendo las problemáticas que la no extensión puede llegar a causar o incluso la incertidumbre en la cursada puede llegar a causar afectando los recursos las emociones la salud mental de todos los que componemos además también nuestra comunidad académica en todos sus claustros implicaba me parece que el relevamiento exhaustivo nos da herramientas a analizar y taclear los problemas en el último tiempo hemos recibido las solicitudes como hasta ese momento lo indicamos en el funcionamiento de nuestra institución y hemos podido evaluar problemas puntuales en distintos trayectos de asignaturas sea en el cursado como en la rendida así como lo indiqué también la sesión anterior pidiendo que sean honestos y honestas en el llenado de ese formulario que muchas veces esos formularios no incluyen situaciones personales problemáticas que un frío formulario no entiende que sean honestos en esa situación que la institución iba a contemplar todas las consideraciones si bien celebro la aprobación de esto porque así es la voluntad del consejo directivo entiendo que de alguna manera se reduce la posibilidad de evaluación de esta cuestión pero esta gestión no va a dejar de trabajar las cuestiones de fondos en función de optimizar los tiempos de cursado optimizar los recursos generales de nuestra institución y optimizar los procesos de aprendizaje y enseñanza y de incorporación de contenidos a la comunidad académica toda dicho eso esta gestión va a tener dentro de pronto un lineamiento específico en este sentido luego de una consulta exhaustiva a toda su comunidad académica como bien indiqué hace tiempo y como bien indicó el director de carrera de arquitectura digo de arquitectura porque estamos aprobando la extensión de la condicionalidad para esta carrera si bien la revisión de la gestión en función de sus trayectos estratégicos y objetivos va a ser evaluada por la comunidad toda y conducida por quien les habla tiene la palabra la consejera de Mateis y a continuación pido que se continúe con la lectura de los espacios gracias perdón quería decir que en realidad una cosa no anula la siguiente porque en realidad se puede seguir pidiendo que todos los estudiantes llenen el formulario y sabiendo que sea irrestricto digamos el acceso a la condicionalidad igual poder evaluar las condiciones por las cuales llega ya que se votó y estás indicando eso o sea creo que una cosa de alguna manera en el formulario y en el procedimiento si la anula porque si en cualquier caso yo hago un pedido para poder evaluar eso con un formulario no creo que nadie lo llene en definitiva creo que es lógico lo que no quita es que esta institución vuelva y administre los medios necesarios para poder evaluar eso de fondo si ustedes tienen registro creo que se llenaron 130 y pico de solicitudes antes de la mesa esta y ahora están ingresando nuevas hasta este momento que también las vamos a evaluar pero una cosa no quito la otra y la facultad no le estaba quitando el derecho de cursado a nadie según tengo entendido hasta el momento entonces el consejo se ha definido no tengo más para ampliar pero continuamos con la lectura de si me me aclara el secretario de consejo el despacho 026 del 23 incluye despachos sobre varios expedientes todos tienen que ver con expedientes iniciados por la secretaria por la secretaria de posgrado doctor arquitecta Jimena Cutrunio todas ellas cuentan con con el dictamen de la comisión de las comisiones académicas por lo tanto si les parece leo los despachos nada más los expedientes perdón que integran este despacho expediente 1619 del 23 expediente 16 170 del 23 expediente 16 171 del 23 expediente 16 172 del 23 expediente 16 173 del 23 expediente 16 174 del 23 expediente 16 175 del 23 se aprueba despacho 027 del 23 expediente número 12.956 del 23 nota presentada por el secretario académico arquitecto Sergio Bertossi elevando pedidos de incorporación de adcriptos a la docencia presentados por encargado de curso de la carrera de arquitectura visto las presentes actuaciones esta comisión recomienda acceder a lo solicitado por los encargados de curso despacho 028 del 23 tema expediente 40.760 del 22 dictamen final de comisión asesorada que entendió en el llamado a concurso interno para cubrir eventuales vacantes de cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación simple en el área proyectual sub área tipografía asignaturas tipografía 1 tipografía 2 y tipografía 3 correspondiente a la carrera licenciatura en diseño gráfico otro expediente que incluye este despacho es el 40.762 barra 22 dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno dispuesto para cubrir eventuales vacantes de cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación simple en el área humanística sub área comunicación asignatura semiótica y cultura visual correspondiente a la carrera licenciatura en diseño gráfico otro expediente 44.935 barra 22 dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno para cubrir eventuales vacantes en cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación semisclas exclusiva para las asignaturas taller de diseño gráfico 1 taller de diseño gráfico 2 y taller de diseño gráfico 3 correspondiente a la carrera de licenciatura en diseño gráfico otro expediente 44.947 barra 22 dictamen de comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno para cubrir eventuales vacantes en el cargo en cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación simple para las asignaturas medio de expresivo 1 correspondiente al primer semestre de la carrera licenciatura en diseño gráfico y el segundo semestre de la carrera licenciatura en diseño de indumentaria y textil visto las presentes actuaciones esta comisión recomienda sacar los expedientes mencionados de la planilla de temas pendientes de la comisión de asuntos académicos seguramente habían sido aprobados todos estos temas habían sido aprobados por una resolución al referéndum del decano y habían quedado en la comisión de asuntos académicos estaba con el mate tiene la palabra el doctor arquitecto Gustavo Carabajal no si no cuando le decía que había empezado leyendo el despacho no solo una curiosidad que quiere decir la palabra eventual eventuales vacantes o sea no se sabe esos concursos se llamaron en la gestión anterior sin todavía tener en claro cuál iba a ser la inscripción en la carrera de diseño gráfico entonces concursados los profesores titulares de esas asignaturas se llama a un concurso sin cargos por este motivo porque no se sabía cuántos cargos necesarios y se estableció un orden de mérito comenzado el año y establecida la necesidad la necesidad bueno de hecho fueron designados todos podrían o no asumir claro porque no generalmente los concursos se llaman en relación a cargos disponibles se concursan cargos disponibles en este caso esos cargos todavía no estaban disponibles porque no se sabían cuántos cargos iban a hacer falta entonces por eso la novedad del llamado a concurso con esta forma que bueno fue organizado por la secretaría académica la gestión no por nada me falta el despacho ah sí no sé que esto vos Juan me vas siguiendo por acá bien despacho 029 del 23 tema expediente 3371 del 23 dictamen final de comisión asesora que entendió en el llamado concurso interno para cubrir dos cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación semi exclusiva en el área proyectual sub área diseño asignatura es taller de especialización en diseño 2 y taller de proyecto final correspondiente a la carrera licenciatura en diseño industrial visto las presentes actuaciones esta comisión recomienda aprobar el dictamen final de la comisión asesora que entendió el llamado concurso interno para cubrir dos cargos de jefe de trabajo práctico dedicación semi exclusiva en el área y las asignaturas antes mencionadas se aprueba despacho 030 del 23 tema expediente número 22.946 del 21 dictamen de comisión asesora que entendió en el llamado concurso nacional para cubrir un cargo de profesor adjunto dedicación semi exclusiva en el área teoría y técnica del proyecto arquitectónico sub área materialidad asignaturas materialidad 1 materialidad 2 cátedra a cargo del arquitecto Horacio Pambini visto las presentes actuaciones esta comisión recomienda aprobar el dictamen de comisión asesora que entendió en el llamado concurso nacional para cubrir un cargo de profesor adjunto dedicación semi exclusiva en el área y asignatura antes mencionada se aprueba bueno no hay más despachos de esta comisión bien sin tener más despachos y sin tener más temas en el orden del día entonces damos por finalizada la segunda reunión ordinaria del consejo directivo de la facultad siendo las 14.24 la segunda reunión Gracias. Gracias.